Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este tiempo de encuentro y de devocional con el Señor. Mi nombre es José Solórzano, soy el capitán del Colegio Ejército de Salvación aquí en Calama. Y quiero contarte una historia que le sucedió a un amigo hace muchos años atrás, cuando él estaba en el aeropuerto. Cuando él estaba en el aeropuerto, una pareja se acercó apresuradamente al counter donde estaba la azafata del avión y ellos venían corriendo, venían asustados, desesperados y cuando se acercaron al counter la azafata empezó a hacer unas llamadas y lo que les dijo o lo que les comunicó causó un problema ahí en el aeropuerto. Ella les dijo, lo siento, han llegado demasiado tarde, la puerta del avión se cerró. Ellos no podían entender cómo la puerta estaba cerrada porque veían el avión y decían, pero ahí está el avión, ¿cómo no puedo entrar? La respuesta de la azafata fue, lo siento, la puerta se cerró. Han llegado demasiado tarde, la gente se desesperó, empezó a gritar, empezó a insultar, empezaron a decir muchas cosas, palabras subidas de tono. Y la respuesta de la azafata siempre fue la misma, lo siento, la puerta está cerrada. La puerta de los aviones es muy difícil que sea abierta cuando ya ha sido cerrada y el vuelo ha sido cerrado porque tienen que cumplir itinerarios y tiempos y tienen que llegar a su destino. Pero ellos no entendían. Jesús habló acerca de las puertas y la importancia de las puertas, pero en específico habló de una puerta. Lucas capítulo 13, versículo 24, dijo lo siguiente, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13, 24. Hubo alguien que le hizo una pregunta a Jesús hace más de 2000 años atrás, cuando Jesús salía de Jericó. Y la pregunta es importante, quizás tú te la has hecho o quizás alguien te la ha hecho a ti o has escuchado esta pregunta. Y la pregunta que le dijeron a Jesús es, Maestro, ¿van a ser muchas las personas que van a ir al cielo o serán solo unas pocas? La respuesta es aún más interesante. Jesús les dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Ya que muchos intentarán entrar, pero no podrán. ¿Verdad que eso nos da un poco de temor y terror saber que muchos intentarán entrar y no van a poder o no van a lograr entrar? Toda una vida pensando que tienes el billete para ir al cielo y después, cuando llegas a la puerta de los cielos, está cerrada. Así que tú te desesperas y empiezas a gritar, empiezas a decir muchas cosas, empiezas a argumentar por qué tú tienes que entrar en el cielo, por qué deberían dejarte entrar a ese lugar. Pero el cielo está ahí mismo. Tú puedes decir, pero yo lo veo, veo la puerta. Simplemente la puerta está cerrada. Lo siento, has llegado demasiado tarde, la puerta se cerró. Para asegurarte de que eso no te pase, es preciso que hagas lo que Jesús dijo. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, ya que muchos intentarán entrar por ella y no lo lograrán. Muchas de las personas dicen que las religiones nos conducen a Dios. Y hay muchos que piensan que todas las religiones nos llevan hacia Dios, pero no es así. Jesús dijo que hay solo un camino, un único camino, una única puerta para ir al cielo. Y Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie que quiere ir al cielo lo hace sino a través de mí, dijo Jesús. Así que Él es el único que puede perdonarte. Él es el único que puede darte acceso a Dios. Él es quien murió por ti y compró tu entrada hacia el cielo. Es estrecha esa puerta ya que Jesús dijo que es el único camino. No hay muchos caminos. No hay ningún otro camino mejor. Solo Él es el único camino hacia el cielo. Es estrecha ya que nos pide que renunciemos a nuestro pecado y que lo sigamos. Es estrecha porque muchos no están dispuestos a renunciar a su antigua manera de vivir. Es una puerta estrecha ya que el camino que está al otro lado es estrecho y es difícil. De modo que, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Serán muchos los que entren en el cielo? La respuesta es que serán solo unos pocos. ¿Por qué no estarías tú dispuesto a esforzarte por entrar a aquella puerta? No importa lo difícil que sea el camino, siempre valdrá la pena seguir a Jesús. Y valdrá aún más la pena saber que cuando cruces aquella puerta, lo que habrá ahí es más maravilloso de lo que ahora estás viviendo. Así que yo te invito, si tú no conoces a Jesús y no sabes de esa puerta que estoy hablando, no sabes de ese camino que te conduce al cielo, yo te invito a que le pidas a Él que entre a tu corazón, que Él cambie tu manera de vivir, pero por sobre todas las cosas, que Él perdone tus pecados y que te haga una nueva persona. Ora conmigo y haz esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy he entendido que Tú eres el único camino para llegar al cielo. No hay otros caminos, no hay ningún otro camino. Por eso yo creo en Ti, Señor. Y te pido que Tú entres a mi corazón, que vivas dentro de mí, que te ocupes en el centro de mi vida, Señor. Perdona mis pecados, mis errores, mi manera de vivir como hasta ahora la he estado llevando. Yo creo que Tú eres el Hijo de Dios, creo que moriste en la cruz del Calvario y creo que resucitaste al tercer día y que estás en la derecha de Dios Padre. Por eso te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca nadie pueda borrarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.